saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a hablar de un futbolista el cual ya lleva varias semanas incluso varios meses sin aparecer dentro de lo que es básicamente la actualidad del real madrid de cara al futuro del real madrid como una posibilidad de nuevo de ser futbolista del real madrid estamos hablando de jules kundé que desde inglaterra concretamente desde sky sport el periodista florian plattenberg plattenberg perdón ha comentado que el chelsea es el gran favorito para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada pero que tanto real madrid como fútbol club barcelona lo tendrían presente dentro de su agenda de cara a la próxima temporada y es que cabe recordar que jules kundé que acaba contrato en 2024 y tiene una cláusula cercana a los 80 millones de euros pues es una operación realmente compleja para que se pueda cerrar dentro de la liga española básicamente porque porque en el caso particularmente del barça dinero no le sobra y en el caso del real madrid pues sus objetivos principales a la hora de invertir y de dar una inyección de cara a la próxima temporada pues son obviamente kilian mbappé y erling halen y que se intuye tal y como se informa desde madrid que si se busca alguna opción dentro del lateral derecho centro de la defensa centro del campo parece que son otras alternativas algo más económicas así que no me veo yo al real madrid de florentino pérez pagando 80 millones por jules kundé sin desmerecer a un futbolista que ya es internacional con francia un gran central también puede jugar de lateral derecho un jugador que nos vendría muy bien que me parece muy buen futbolista al margen de que tiene momentos donde es verdad que pierde un poquito la concentración con algunas acciones que salen un poco de contexto dentro del partido pero es claramente muy buen futbolista ahora bien yo desde luego no pagaría 80 millones por jules kundé y me da mí que el real madrid no se va a meter en la puja ahora bien si el sevilla estuviera dispuesto a negociar y el jugador a hacer un empuje para ir al real madrid eso ya sería otra historia pero así a bote pronto está claro que el chelsea sí que tiene ese capital para poder trabajar la opción de jules kundé sigue siendo el gran favorito y creo que el real madrid en tal caso se mantendrá al margen y sólo aparecerá como contendiente de esta batalla por el propio futbolista francés en caso de que se bajen las pretensiones por parte del sevilla